Bueno gente, voy a explicar cómo es el evento de pesca del Revelation Online que es un evento que sucede todos los días en la mañana, solo cuando es de mañana antes de que empiece la noche de nuevo, tienen que tener de estos tickets a ver si los encuentro, peculiar tickets, la party tiene que tener mínimo dos cada miembro de la party se necesitan tres miembros como mínimo para poder hacer este evento se puede repetir tres veces si se hace bien a lo largo del horario que se hace así que bueno, lo mejor para hacerlo es darle a los miembros una marca para saber qué es lo que son porque hay un orden en el que hay que hacer las cosas acá le vamos a explicar a los chicos tienen que venir a hablar con este NPC que está acá en la parte de los Falmeri se teletransportan acá y vienen acá con Us Uchin ahora ya cuando empiece la mañana, mañana, mañana va a empezar el evento de pesca si no lo que pueden hacer es filtrarlo lo pueden filtrar en el segundo icono y fijarse los Curious te dicen no check active, no check active pero ya se va a activar cuando se active vamos a empezar con el evento de pesca bueno, qué es lo que sacamos de este evento bueno, primero, antes que nada recuerden tres miembros como mínimo tiene que ser de mañana lo pueden hacer la cantidad de veces que se le canta en el día siempre y cuando sea de mañana el día en el juego, o sea un día entero en el juego tarda dos horas bien, en este momento estamos de mañana pero tenemos que esperar que como un poquitito más, no sé con estos acambios Curious Bid que las Curious Bid las utilizamos para comprar ítems en el Bronze Shard y utilizamos las Curious Bid para que nos cobren menos Bronze Shard cosa de poder comprar tanto estos ítems como los Argent para levelear el equipo principalmente a un costo básicamente nulo vamos a esperar a que empiece y vamos a seguir con la explicación del video bueno, una vez que al NPC se le pone este ítem el leader de la party, o sea yo tengo que pedir la quest nos va a consumir a todos dos tickets bien solo el leader de la party los demás miembros no tienen que hacer absolutamente nada cancelamos todo la pedimos de nuevo tres veces y vamos nos aparece un contador una vez que nos aparece el contador ya tenemos nos tenemos que dirigir a una de las zonas que nos marca el mapa generalmente yo me mando a esta que es más fácil y se van a estar los pescaditos bien una vez que estamos acá aceptamos el leader de la party acepta la quest y ya podemos empezar a pescar ¿cómo funciona esto? bien un miembro tiene que ir a buscar los peces los otros miembros tienen que esperar yo voy a buscar los peces siempre me encargo de eso lo más rápido generalmente es más rápido ir por el lado por arriba después bajar acá van a encontrar los peces esto es los tight water fish se tienen que acercar y apretarles la F cuando dicen might magical array y se va teletransportando se va teletransportando al círculo mágico donde estamos parados todos nosotros ¿cuál es el tema? un miembro tiene que cada miembro tiene que hacerle como visceral al pescado digamos de una manera para prepararlo hay que preparar nueve pescados ahí ya el pescado cuando cae ahí empieza su saco ahí le empieza a sacar como las escamas digamos después del otro miembro nubias le va a sacar otra parte del pescado y yo lo voy a terminar de preparar cuando uno lo termine de preparar el pescado automáticamente lo que hace es aparecer y una vez que aparece lo matamos y listo eso nos cuenta un pescado hay que hacerlo nueve veces y se puede entregar la quest ahora es mi turno después de hacer lo que tenemos que hacer es un eh eh o sea lo podemos volver a repetir siempre cuando tengamos los peculiar tickets bien matamos al pescadito y ya está ahí ya nos contó uno de los nueve que de los nueve que tenemos es totalmente sencillo totalmente fácil y con las recompensas varias bueno esto como ya saben hay que hacerlo nueve veces es fácil lo pueden hacer lo pueden hacer con más miembros si quieren no hay problema eh recomiendo hacerlo en miembros de hay veces que los pescados escapan vayan con otro pescado y apretan en la F no no es otra ciencia eh vieron que acá tengo un debuff por eso eh hay que hacerlo siempre con miembro A3 porque un solo miembro no puede porque no le puede sacar la escama o viscerarlo y toda la boludez al mismo tiempo así que por eso tiene que ser siempre si o si tres miembros si tienen un tiempo limitado para hacerlo si no lo hacen rápido el pescado como que se va a transformar en humo y ya está y lo pierden a ese pescado pero si no siganle dando después cuando terminemos les voy a mostrar como sigue bueno siendo este el último pescado que nos falta voy a mostrar el proceso de nuevo básicamente un miembro a buscar generalmente por eso yo me voy acá porque sé donde están los pescados generalmente están siempre acá uno se acerca le toca la F al pescado si dice magic eh a rey magic al rey totalmente bien si dice que se escapa van con otro pescado eh nosotros ya estamos designados en la parte con unos números de quien tiene que empezar y quien tiene que terminar o sea quien va al primero quien va al segundo quien va al tercero miren como nos alejamos para no entorpecernos entre nosotros porque si uno está cerca hay veces de que aprieta la F y le da la F pero como para interactuar con el otro personaje entonces por eso una vez de que uno termina miren como se aleja para darle espacio al otro y no molestarlo en cuanto a la F una vez que termina ahora nubia seguramente va a hacer el salto para atrás para no entorpecerme a mi ahí está yo le hago la eviscerar una vez que le hago la eviscerar generalmente cuento uno, dos, tres el pescado no se lo pueden robar eh porque son como pues de ustedes no más así que no se lo pueden robar una vez que termina hablan con este NPC el líder y les da estas bolsitas una vez que les da estas bolsitas estas bolsitas ustedes las abren las bolsitas les va a dar curios beat hay algunas que son bindiadas y otras que no son bindiadas las que no son bindiadas lo que ustedes pueden hacer ah y les va a dar unas botellitas que esas botellitas cuando juntan tres les va a dar un mapa del tesoro pum que ese mapa del tesoro les va a dar más curios beat y este evento lo pueden volver a repetir una vez que estén todos los miembros acá juntos y el líder lo pide ya está y volvemos a repetir el proceso y después ya les voy a mostrar que es lo que se puede hacer con las curios beat y como conseguir los peculiar tickets en otro video que es lo que se puede hacer